A mis años tropecé con unos bocas ospardos A mis años tropecé con unos bocas ospardos Y los colgé a San Benito pa' que se hiciera el milagro Y los colgé a San Benito pa' que se hiciera el milagro Eran ojos orientales, sombríos y puñaderos Que mandaron a su boca pa' que probara el milagro Y mandaron a su boca pa' que probara el milagro Así empezó mi parecer Ya me han quedado como abrojo esos ojos de mujer Por hacerme el tordo viejo caí preso de alguien Y va el otro pa' los abiertos Cuando conocí esos ojos me encomendé a la prudencia Pero ahora yo los adoro sin pedir las consecuencias Pero ahora yo los adoro sin pedir las consecuencias Ojos de los hechiceros con que alumbro mi ansiedad Pero si se van me dejan en lo horrible oscuridad Pero si se van me dejan en lo horrible oscuridad Así empezó mi parecer Se me han pegado como abrojo esos ojos de mujer Por hacerme el tordo viejo caí preso de un pie ¡Gracias! ¡Más que nada sin con trigo!